El dispositivo de playas del Ayuntamiento de Marbella ha rescatado a 8 bañistas, 5 de ellos menores, en un área rocosa de la playa Cabo Pino. La intervención se produjo cuando dos miembros del retén, ubicado en la zona, se introdujeron en el agua para auxiliar a un grupo de usuarios que estaban viéndose afectados por el oleaje. Un tercer efectivo permaneció en tierra firme como apoyo durante la operación, que se realizó finalmente con éxito para sacar a todas las personas del mar, incluido un hombre que se ofreció a colaborar y que también requirió ayuda después. Además, durante la intervención, según han informado desde el Ayuntamiento de Marbella, uno de los socorristas también sufrió diversas heridas y contusiones leves por las que fue atendido y posteriormente se trasladó al Hospital Costa del Sol, donde fue dado de alta. Gracias por ver el video.